pues continuamos presentó está hoy con set bravo ese soy yo y esto se ve de raro bienvenido al canal ex 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 hola hola el ex 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 hola como un gangoso que pasa que tal tío no sé tío a ti se te ve bueno se ve la barra de abajo verdad la barra de windows sí pero no pasa nada no consigo que tal hola mi car vivir sí pero no se está grabando ni en twitter o sea ni en twitch ni en este se está grabando bueno chicos pues lo dicho estábamos con yakuza laika dragon con set bravo este creo que es el tercer vídeo que hacemos y estamos con el barreras este el mendigo y el protagonista que le había traicionado la yakuza como se llamaba namba namba que es eso que es eso una nevera y donde sacan esto es la electricidad seguro que están enganchados a las farolas seguro caja de objetos que es esto paul para guardar cosas a tengo inventario limitado hombres sí que es verdad que es limitada ahora hola gabriel sí sergio esto que ves en la cabeza es lo mismo de afro samurai si en realidad es una bandana muy común yo que sé en el cosplay japonés no como que lo quieras llamar quién está conmigo está contigo es un colega que es además el que me agenció el que me regaló el juego soy el experto local en yakuza exactamente es el yakuza español saber los miembros de tu equipo quiere conversar de vez en cuando pulsa triángulo escucha hasta el final y fortalecerás el vínculo interrumpir las conversaciones al abrir menús o entrar en combate no sólo hace que todo el mundo se caiga sino que también es una grosería es lamentable no de verdad ya habéis cambiado lo del chiste lamentable yo es que antes de empezar el directo tengo que pensar lo de los chistes chico porque luego vengo aquí con la mente blanco si deberías preparar varios si pasa bien bienvenido al canal hola ara 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 buenas bueno a ver malvados seáis jaja donde tengo de aquí aquí el intermission a ver el chiste lamentable de hoy esto es muy fuerte tío no sé por qué hago estas cosas es que es un problema que te has creado tú mismo yo pensaba que la gente lo fuera a canjear es que es que no lo entiendo les provocas vale venga ya que tengo ya que tengo la bandana de japón de que prepara unos chistes y siempre lo toman con la guardia ya que tengo la la bandana vamos a hacer ya empezamos tan pronto ya vamos a hacer un homenaje a japón vale llegué a tiempo muy bien ara ara perfecto tío acabo de empezar bueno de qué color se pone un japonés y le pegas una patada en los cojones amarillo chillón pero tomamos un rato tomamos un rato te quedas solo en el directo hombre ya hostia empezamos bien bueno al menos se me se me ha ocurrido rápido los taxis a la que tiene la conversación claro menos mal no hay ningún japonés bueno set bravos japonés no me acuerdo el tatuaje que tenía este en la espalda que hoy es día de spiderman dices ara ara no sé pues nada es verdad que vamos a buscar lo de un trabajo no vaya mira que está intentando huir ya no me acuerdo cómo se peleaba pero aprender el rápido a bueno si ya pues ataque y ataque pues ya está había algún botón que tenía que darle en el momento justo a la hora de defender el círculo no recuerdo no recuerdo cuál era el botón de defenderse tío en el círculo que bueno tío toma sin techo famélico si chames se danza modo taku gamer es mi modo natural tío el otro día me dice un compañero de trabajo me escribe por whatsapp y me dice dime que no eres tú el friki que sale en tiktok me trincó tío me trincó es lo que pasa cuando uno se hace famoso tienes que aprender a vivir con ello mirada de pena intenta despertar la simpatía del enemigo por los oprimidos si sale bien el enemigo soltará un objeto a ver la mirada de pena si es que los japoneses ya sabes que son muy sumisos todos ui te escucho ahora más lejos te has cambiado de micrófono o te has alejado no es tu consciencia ahora ahora se te escucha mejor conciencia de ara 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 oye, mira, mira todas las bicis, mira mira como disfruta a que es aquí que es por aquí, por la escalera a buscar curro y esto que es jugar a un videojuego para buscar curro ya ves yo tengo un colega Que es Hortelano Y uno de sus juegos favoritos es el Farming Simulator Viene de las cosechas Se pone con el Farming Simulator 42 años tiene, claro, que le metieron 17 años fue, ¿no? Hola Raiden Yo creo que a alguien que huele a alcohol No es muy recomendable decirle que huele a alcohol Bueno Y va con el trajetor ya con un disparo en el pecho, ¿no? Sí, sí Y está quemado Pues aquí dándole al Yakuza Yo estoy intentando olvidar al Yakuza Que no contratan mendigos, ¿no? Oh, gente sin residencia fija Hola, Forfeatures Hola Hola, Massive Hola Hola Este juego no se parece en nada al del otro día, Chems Ahora, ahora Senza, ya me enteré que tú serás el villano de la nueva película de Dragon Ball Super ¿Cuál va a ser tu técnica secreta? Matarlos de risa, ¿no? No Contaré chistes a Goku hasta que se muera de la risa, sí Hombre, Goku igual se ríe, sí Encinas Bienvenido al canal Hola, Encinas Encinas Hola 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 Pero Eso es lo que pasa, ¿no? Eso no es lo que pasa Pero no es lo que pasa Pero no es lo que pasa Pero, por ejemplo, a ti No es lo que pasa Gabriel Goku se va a reír por lástima, Ex-D No es lo que pasa No es lo que pasa Raiden J. Sikei ¿Qué hacen? Pues estamos con el Yakuza Laika Dragon Un extraño RPG Un bolo ¿Pero los bolos no es de los conciertos? Esto será para un delito, ¿no? Se referirá Hombre, no creo, ¿no? Ex-Ex-Chems Ex-Ex Su técnica va a ser el Ultra Instinto Modo Otaku Kugeimar capaz de destrozar a Sinousama V Encinas Kuganas Deku Empiece la saga de Moro Sí, tío, encima A ver si Para septiembre la estrenan Esto huele raro Esta falta de información Sergio King En el anime ese Yadarathian Fuera podido ganar el torneo Solo solo tenía que teletransportar A sus oponentes Fuera de la arena A que cayeran Y listo Encinas 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 Masif MF ¿Tú crees que el puño del dragón de Goku Es el verdadero Wampuntman? Pero es ese empleado de ahí, ¿no? Ah, sí, sí que lo es O sea, que sí que le se ha echado la mano al final Que Que Sergio Lo que está diciendo Del Yadarathian Como has dicho tú, ¿no? El Yadrat Del torneo del poder Él se tiene que trasladar con los otros Y se tiene que trasladar donde haya alguien No se puede trasladar al vacío Así que la técnica que dices tú no funcionaría Obviamente Moro Nah, esos no tienen protagonismo Son pura decoración El taxi paquera Igual Como en el otro Como en el cero, ¿no? Sí, para ir saltando de uno a otro Pues los guardianes es como Kibito En En la saga de Bu Pues Star están Pero que no sirve para nada Es débil A que le pegue con el paraguas, tío Exacto Lo típico hay elementos Y Y luego el daño físico Es un RPC, ¿no? Uh, guardia perfecta Muy bueno, muy bueno XXXXX Nadie en Latinoamérica Todos los días ¿Qué pasa en Latinoamérica Todos los días? Kibito Parecía cuando Le conocieron Fuera un portento Y luego nada Claro, porque Kibito Es un Es un asistente ¿Esto qué es? Para jugar a mierda de esas No, gracias, tío Si ves en algún momento Que el otro se pone Para que dé al triángulo Para hablar Dímelo ¿Qué se me pasa, tío? Para cuando Dragon Ball Super Kakarot ¿Dragon Ball Super Kakarot? ¿Cuál dices? El Dragon Ball Z Kakarot Te refieres, ¿no? Ese ya le jugué Bienvenido al canal Diego Gómez Hola, señor japonés Hola ¿Qué pasa, Diego? XXXXX ¿Qué opinas del Dragon Ball Tenkaichi Budokai? Hombre, es un juego Que ha envejecido ya regular Porque el sistema de combate Es una Es muy tosco Es una mierda, ¿no? Realmente No está No está afinado Ese sistema de combate Pero está muy bien Para los fans de Dragon Ball Si no eres fan de Dragon Ball El juego como juego de luchas No te interesa A diferencia del Dragon Ball Z Fighters Que ese como juego de luchas Es cojundísimo Bueno Que tengo que ir al bar, ¿no? Tío, yo he estado ahí ¿Ves ese edificio? Yo he estado en ese edificio Yo en alguno de esos también Ya tengo mil puntos a por los dos mil Ahí, ahí Pero no te lo guardes para un chiste lamentable Este ataque podría ser masivo, tío Para darle a todos La teletransportación no funciona Si puede ver a dónde se transporta El que le enseñó a Vegeta Parece poder transportarse En cierto rango visual Sebastián Higueras Bienvenido al canal Masiv MF Te gustan más los maads locos Del Fikterzo del Budokai Tenkaichi Encinas ¿Quién es más fuerte Krilin De Dragon Ball Super o Vegeta Espera que tengo que contestar Todas las preguntas A ver, chicos La teletransportación no funciona Si se puede ver a dónde se transporta No, no funciona así No recuerdo yo Si el que se lo enseñó a Vegeta Se teletransportaba a dónde quería Pero el Sun Kanido Que es la teletransportación de Goku Necesitas detectar el ki de otra persona Para teletransportarte Que es el Sun Kanido También el que aprende Vegeta Y en teoría El que hace el Yadra Del Torneo del Poder Es el mismo Krilin supera a Vegeta De la saga de los Saiyans O sea, cuando Nappa Supera su nivel de poder Estando en Namek Cuando el Patriarca Le aumenta el poder ¿Vale? A Krilin Es la última pregunta Ya no me acuerdo ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Te gustan más los maads locos Del Fighter O del Budokai Tenkaichi? Del Budokai Tenkaichi Pero más que nada Por el doblaje Que le ponen Lo de Goku Te cogiste a mi mujer Y esas cosas Está la ventana rota Ah, vale O sea, es un trabajo De matones, ¿no? Tenemos que protegerla De los matones No, no lo es Esa no parece japonesa ¿Verdad? No mucho, ¿no? Pero Mestiza, quizá Encinas Parecía lo máximo Y luego nada XXMXXX En realidad Quiero llegar a los 4000 Para que reacciones A la pelea de Arkham B.Sino Usama Pero James Que el vídeo No dure más de 3 minutos Tío Puf, pues no lo sé No lo recuerdo Massive Sí, se llama Saenza Como que Como El que pincharon Toda esa cantidad De cables Era o que era Mira Bien Como Es ¿Pero para qué usan ellos la electricidad? No, no, ni de coña. Pero habrá webs donde él sí lo puedas ver. En absoluto, es un banner de mierda, tío. ¿Por YouTube no lo vais a poder ver el anime? La Toei te borra los canales. ¿Qué bicho? ¿Qué dices, Masip? Ahora te contesto, Sergio, tío. Exactamente, por cualquier web de esas, Diego. Sí, claro, páginas piratillas. Chems, ya lo hice. Yo me pasé todo el juego Dragon Ball Z a Kakarot en directo. Y lo tienes en mi canal de YouTube. Me gusta más Gogeta. Pero que ya ha cortado el cable, ha dicho, ¿no? O sea, que van a venir ya para que les reviente a palos. Por eso necesitan un par de... Por eso necesitan un par de... Puede, puede que lo pasen por algún canal en algún momento. Pero primero lo tienen que doblar. Para cuando lo quieran doblar, ya todo lo hemos visto en japonés subtitulado. Espero que no sea Boin, porque Boin censura un huevo. Exactamente, yo creo que el anime está a punto de salir, ¿eh? Nos va a pillar a todos por sorpresa. Ojalá, tío, ojalá. Pero yo creo que sí. Yo no sé japonés. No sé. Si hay algún cine de esos que hacían 4D, yo no me enteré. Va a ser en Boin, porque si ya estrenaron Dragon Ball Z y Super, la saga de Moro también. Pero no es en exclusividad. Otros canales también puede comprar los derechos de misión, ¿eh? Pero si van a tener 4 hostias. Ya, ese buen doblaje. O sea, esa buena traducción. El Dionysus. El Dionysus. Ha costeado con cero mendas. Hombre, el Dionysus. Gracias por hostear a cero personas, tío. Eres un cielo, tío. Por el dios tuve, ¿no? Encima, no. Gracias, Gabriel. Estream Labs. Más Gabriel 4293. Si us hostis de Estream por uno, vivas. El Dionysus. Ja, ja. Muy bien. Me han dado demasiadas vueltas. Todos sabíamos que iban a aceptar sí o sí. Sí, pero es una excusa para darte exposición de qué pasa ahí con la magia corea. No, hombre, sin ninguna duda. Aquí lo desarrollan todos bien. Sí, por supuesto. Si es que Super es para niños. Hay que darse cuenta que Dragon Ball Z era para adolescentes y Dragon Ball Super es para niños. Entonces es más infantil. Calla, Sergio, calla. Sí, sí. Es porque apenas habían hecho ninguna. Encima, maldita censura. Y luego se pueden ver otras cosas. El Dionysus. Koku le gana. De todas maneras, Dragon Ball se lleva censurando desde los 90. Se ha censurado toda la vida. Al menos aquí en España. Pues ahora mismo estoy jugando en directo cuatro juegos. Son parecidos al del 3, por decir uno. Pues sí. Pues sin sangre. Lo dudo mucho, Diego. Y si lo hacen, será dentro de 15 años. Quiero ver cómo animan a Moro comiéndose a 7,3 XD. Bueno, eso tampoco es gran cosa. Es un robot. Sí, sí, sí puedes. Sergio. ¿Qué es eso? Ah, palomitas. Están un poco tensos. Sí, 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 yo te digo. Me gustan los ovas de Bardock. ¿Ese no es el borracho? Sí, mira, sí que lo es. ¿Qué la han contratado? ¿Para qué? Hombre, por la música que han puesto, no lo parecen, con una maza. No, mira, con una maza. Hombre, esas escenas ya las puedes encontrar en muchas webs. Joder, un millón de bar. Que se vayan con ellos, tío. Mucho mejor que 5.000 yenes. Tiene hasta nombre y todo el personaje. Pues mira, Sergio, tu pregunta. Que si Goku y Vegeta harán unos mantenidos. Sí, lo son, evidentemente. Dice a Krilin, esa crueldad falta en Super. Eso no lo vas a volver a ver. Y Gohan vive de Mr. Satan, ¿vale? Del dinero de Mr. Satan. Y no, la crudeza que vimos en Z no lo vas a volver a ver. E incluso en el manga, que hay alguna parte sangrienta, tampoco lo vas a ver porque se van a preocupar de que no salga sangre. Super no ha muerto. Krilin se están perdiendo los valores. Buah, qué debilucho es este, tío. Se sabe que va a ser tipo miniboss. Ah, un puto borracho, hombre. Ah, pero es corto. Al menos Gohan aprovecha más a Seitan XD. Masip MF. Debería comprarme el manga de Z en color o en blanco y negro. Porque los dos tienen su toque. Ahora te respondo, Masip. Como cuando Moro atraviesa a Goku. Exacto, Sergio. Podrían enseñar a Seitan a volarlo. Yo creo que Satan no sería capaz de volar. Creo que la única vez que hubo sangre en Dragon Ball Super fue en el torneo del poder del flashback en donde Vegeta vuelve a hacer la técnica con la que explotó contra Makin Buu, pero cuando la aplicó contra Toko. Pero ahí no salió ni sangre, tío. Y su hija, Porcu, puede volar. ¡Vale! 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 Satán no tiene control... Están lanzando flechas, tío. Satán no tiene control del Ki. Es por eso. Videl sí tiene control del Ki. A lo mejor se lo podrían llegar a enseñar a Satán, pero ya por el tipo... La edad que tiene y todo eso, me cuesta creerlo. Le pasa como a Yajiro Bai, que tampoco tiene control del Ki. Aunque sea súper fuertísimo. No, tampoco. Pero a Rosy no vuela porque no quiere. No es porque no pueda. Si Rosy pudiera, volaría. Pero no quiere volar. Pues a Trunks me imagino que le enseñará a Vegeta. A Goten le enseñó a Gohan. ¿Crees que algún día saquen un remake de Dragon Ball clásico con animación viola XD? Es posible que en un futuro hagan algo así. Sergio King. Eso mismo dije yo. X, 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 X. X, 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 X ¿Por qué tiran flechas? ¿Acaso en ese lugar no existen pistolas? Y no, en Japón la tenencia de armas de fuego es jodida. No, en Japón la tenencia de armas de fuego es el mismo que el de Zeta, pero no tiene 137 unidades de poder, tiene menos. Porque vio lo fuerte que era Goku, y Goku es del universo 7, por eso fue ahí. No, no está muerto, no está muerto. El que murió fue Kentaro Miura. No lo sé, a lo mejor no veo el vídeo, es que me etiquetáis... No sé, en un día me podéis etiquetar a lo mejor en 500 vídeos, entonces veo algunos sueltos, pero no puedo verlos todos. ¿Cuál audio te gusta más en Dragon Ball? El español de España. Con su onda vital. Diego Gómez. El señor Troll y Llama aún escribe Dragon Ball Super. Sí, Diego, sí lo escribe. Bueno, lo escribe, lo supervisa. Roba Sergio King 81, por favor, gastatelos en chistes XD. No, no, en chistes no. Gabriel. Sergio canjea un chiste lamentable. Encinas. A mí la voz de Goku no. Ah, no. ¿Eh? Hostia, no sé cuánto dinero tengo, está de mi cabeza encima. X, 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 X. Esa mirada de esa ensa dice por dentro maldita sea otra vez no. Encinas. Yo me he acostumbrado al latino. A ver, yo al latino puedo verlo en latino, pero obviamente no es mi acento. Es una cuestión de familiaridad. Yo entiendo que en Latinoamérica les guste Dragon Ball en latino porque es el idioma, es el acento que ellos hablan. Pero claro, me pasa al revés en España. Y odio la voz de Goku en japonés. La odio. El latino es más gracioso las voces. O sea, son distintas. Está aquí de tema, eh. Pero se lo está inventando, ¿no? No. Me gusta más cuando Goku de jeta se transforma en Ozarú, perdón en latino. Encinas. Pero sólo me pasa en Dragon Ball. Diego Gómez. A mí tampoco me gusta la voz de Goku en japonés. Gabriel. Bueno, a esa ensa le encanta escuchar Onda Vital. a mí, a ver, yo honestamente me gusta más Kamehameha porque yo leía los mangas y en el manga sí venía bien traducido, pero si tú te acostumbras de pequeño a que cuando Goku hace un Kamehameha, en vez de decir Kamehameha dice Onda Vital, nunca te va a sonar raro ya está es como, yo que sé en en Latinoamérica, a Chichi la llaman Milk y no se llama Milk, se llama Chichi y os suena a vosotros raro cuando yo, porque me lo decís en el TikTok cuando yo la llamo Chichi, os suena rarísimo, y además muchos me dicen no saben nada de Dragon Ball, no se llama Chichi se llama Milk es como a vosotros os tradujeron su nombre y no pasa nada te acostumbras a lo que escuchas de siempre y ya está eso es un capítulo que es un disparate total dice Luz Infinita yo no puedo hacer eso bueno puedo abrir cajas fuertes de plata puedes comer y beber en el establecimiento aquí mismo, ¿no? pero yo creo que tengo toda la vida ¿no? realmente venga tío, me han pagado 5.000 y una puta mierda me... 1.800 que le jodan salir del restaurante corriendo, tío a ver, es que Chichi es leche en japonés o bueno, un derivante de una derivada de leche y por eso lo trabajaron como Milk en Latinoamérica sí, eso sí lo sabía y a Goku no le llamaban Goku le llamaban Cero sí exactamente pero no pasa nada si te acostumbras a llamarla Chichi y luego no te suena raro una pelea tras otra castigador capitalista me encanta, tío toma capitalismo toma liberalismo ¿cómo que Cormenut? Corpetit en Cataluña o sea, en catalán a Piccolo le llamaban Satanás Corpetit ¿no? tú es así, ¿no? así es, así es es que hay en diferentes idiomas pues yo que sé han adaptado nombres a mí me pasa mucho también cuando hablo por ejemplo de la nube Kinton la nube de Goku pues mucha gente me dice no es nube Kinton estúpido es nube voladora bueno es nube Kinton pero pero en Latinoamérica igual pues la llamaron nube voladora que creo que de hecho Kinton viene a significar algo sobre volar y ya está pero ¿qué pasa? que si te acostumbras a oír nube voladora el día que alguien lo llama nube Kinton te suena raro la cuestión es que no hay que ser hater con los idiomas y disfrutar de Dragon Ball o del anime o de lo que sea y dejar disfrutar a los demás tío ¿para qué quiero una cucaracha? ¿y por qué está piselada la cucaracha? ¿te has dado cuenta? es que son son bastante porno porque estaba desnuda ¿no? claro vaya vidorra te estás pegando ahí ¿no? ya ves ¿ha trabajado? ¿qué? ¿media horita? ¿y 5.000 yenes? pues no está mal ¿no? ¿no? ¿de qué dice Chems? no entiendo aquí viene eso de chino no son japoneses la cucaracha no, no, claro los japoneses yo creo que no son mucho de comer insectos ¿verdad? yo creo que son más en mercadillos asiáticos sí que hay escorpiones y cosas parecidas ahora la pregunta es ¿japonés? yo creo que no ¿verdad? creo que no mucho anda ahí este mira como mola la basura tío como flota el general blue puede paralizar a más de una persona a la vez no, no puede bueno no, sí, sí sí que puede el general blue sí que puede paralizar a más de una persona bueno, me ha tocado pegar a estos ah coño era este tío el Namba mira la silla con el tapete la puedo coger ¿no? ¿verdad? sí, yo creo que si me pongo en medio no puedo moverlo tío esa silla concretamente lo duro ¿por qué? ¿que es una misión o algo o qué? no, absolutamente ya ves tío es un castigador mira, mira mira la persona sentada ¡mírala! ahí está la play 5 con sus bugs Diego Gomez el general blue es un pedófilo ¿no? en un capítulo le gusta un niño sí sí que sí que lo lo quisieron enfocar de esa forma de que era un homosexual pedófilo o con tendencias ¿no? ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿limpiar? le dijeron pues sí que los hay encinas pero no muchos pues abiertamente homosexuales tienes dos que uno es el general blue que uno es el general blue y otro que se llamaba Diego Gomez no me acuerdo cómo se llamaba exactamente SS es que no me acuerdo cómo se llamaba se llamaba Okottsuki o algo así se llamaba no me acuerdo el nombre es que es un personaje que aparece nada en la serie luego hay otros que puedes tener ahí la duda ¿no? Wiss Wiss podría ser homosexual pues tiene pinta la verdad es muy amanerado es muy amanerado otros personajes por ejemplo el el zabrón y otro que también tiene mucha pinta es Zamasu Zamasu tiene una pinta de ser homosexual que tira para atrás pero no lo sabemos abiertamente nunca se ha dicho sí yo creo que sí que Vegetta está reprimido a Vegetta le gusta que le empujen la mierda Sergio King creo que Rosy trataba de aprovecharse de Chichi de Nina cuando ella va a buscarlo para apagar el incendio del castillo de su padre aunque no sé si es relleno o si paso tal cual en el manga Diego Gómez Zamasu se daba de espadazos en las noches con Black sí pero eso se puede considerar masturbación ¿no? porque hagan el mismo ¿qué pasa? que eso todo son facciones ¿o qué? pero esto no es una mafia ¿no? esto debe ser más una secta o más o menos Bleach Japan la playa de Japón son como los madrileños tío quieren playa Lejía Bleach sí hay una L ahí en el medio que cambia un poco la cosa ah claro Beach claro es el sindicato sí son los sindicalistas sí y como verbo podrías podrías planquear madre dana pues me imagino que la tierra Dragon Ball es de grande como la nuestra o sea esos son racistas también que te cagas deben de ser de esos ¿no? o solamente quieren limpiarlo de delincuencia básicamente ¿quién? ¿el comisario? es que como solo existe la ciudad del oeste y del este existen muchas ciudades encinas pero no son muy grandes eso es verdad Wish no es un villano ¿quién no es un villano? porque en el manga de Moro Daisinkan le dijo a Whis que vigilara el de la patrulla Galactica que no me acuerdo del nombre y cuando el desapareció Wais dijo que se le había olvidado vigilarlo Wish no es un villano Daisinkan puede que sí si hay una tierra dibujada por Toriyama si queréis que juegue al Tenkaichi tenéis puntos para canjear me lo podéis pedir a través de los puntos y lo juego Superman dicen que el One Million podría ganar a Goku yo es que esa versión no la he leído no lo sé hola SESKY de la patrulla Diego Gomez 18.000 puntos eso es mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encinas, la hija de Krilin es un cibor. Comunicizo Ukase. Bienvenido al canal. Dumat, bienvenido al canal. Hola Dumat, la hija de Krilin no es un cibor, es una humana normal y corriente. Sergio King, el One Million puede manipular el tiempo y la materia y revivir gente si se le antoja es prácticamente Whis, pero si puede pelear sin desaparecer como Merus. Pues por eso la gente dice que One Million podría derrotar a Goku, pero ya te digo, como no lo he leído, no lo puedo ni afirmar ni desmentir. ¿Qué va a ser el protagonista el que salga ahora? ¿O no? Seguro que sí, que va desde como lo sabía. Lo resucitaron, simplemente, le resucitó Zenosama. Eso que dices, Massive, yo no lo he visto en ningún lado. Yo creo que eso es una teoría que ha dicho alguien sobre Zenosama. Ropas sucias, ¿no? ¿Qué ropas sucias? Los pañuelos, de papel, de... Pero no la ha llegado a lanzar. Ahora te enseño una cosa, no sé si a quién lo ha preguntado, lo del mapa de Planeta Tierra de Dragon Ball, ahora os lo enseño. Cuando haya algún momento en el que pueda manejar al personaje. Es débil, es débil, no tiene... no es un guerrero. Tiene ki, tiene habilidades, pero no es fuerte. X, 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 X. Zenosama es el verdadero villano de Dragon Ball Hearts. Dijo que les quería liberar de Zenosama porque Zenosama destruye planetas cuando... Exactamente, Zenosama, exactamente. Yo así lo pienso también, que Zenosama es un villano, ¿eh? Claro, es que yo considero a Zenosama como el mayor villano de todo Dragon Ball. Pero como Goku es retrasado mental, pues todavía no se ha dado cuenta. Goku tonto no jodas. Y cada vez más, tío. Es malster a Mersk server. Bienvenido al canal. Encinas. Goku es retrasado en Super. Sergio King. Es una teoría por que hubieron en el anime a Sinou jugando con planetas en una mesa y Sinou mete el dedo en el tablero y su dedo aparece encima del planeta, aunque el dedo creo que solo aparece en el anime. Eso solo aparece en el anime, sí. Este... A ver, podría parecer que tiene buenas intenciones, pero la música de fondo dice todo lo contrario. Hombre, la cara de capullo que tiene... X, 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 X. ¿Sensa tú crees que exista un ultra instinto fase 2 o 3? Sí, Chems. Existen distintos niveles de ultra instinto, lo dijo Wish. Encinas. Manga o anime. Yo siempre he preferido el manga. Yo no entiendo qué atraer unos matones, básicamente, ¿no? Oye. 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 Es como si necesitaran una excusa ¿Por qué ponen en contexto toda esa tontería de la comida? Pues que se lian a pegarles y punto, ¿no? No así, me sorprendió Sí, también he visto esa teoría Podría ser, podría ser De dónde se sacaron los del Heroes que Brawl y del Z estaba en una dimensión Bueno No hay que darle muchas vueltas a Dragon Ball Heroes, tío Pues nada, tío, que se pondrán gordos A ver, en teoría los Namekianos Solo comen agua Pero en algunas escenas del anime Ahí sí que comen comida Pero bueno, mirad, este es el mapa del planeta de Dragon Ball ¿Vale? O sea, como veis, pues bueno, pues tiene sus continentes y demás Y cada punto amarillo Es una localización, una ciudad O como lo queráis llamar ¿Vale? No me acuerdo quién lo había preguntado Pero para que veáis que sí que existe Es canon y eso está dibujado por Toriyama Bueno, vamos a repartir por aquí leña Que ya se hemos venido Encinas Los otros universos Kuno aparecen en L-Torneo Tendrán visibilidad el Moro o Granola No, en Moro al menos no ¿Crees que si Goku convirtiera todo el poder de sus transformaciones en poder de modo base Pudiera pelear mejor Ya que se evita la presión y el estrés que ejercen dichas formas en sus cuerpos No Gracias por mostrar el mapa A ver, hombre, lógicamente sería una forma de entrenamiento Pero no creo que fuera muy relevante Hostia, yo creo que es la primera vez que me enfrento a tantos, ¿eh? ¿Este qué habilidad tenía? A ver, el equipo esencia de Kaos A ver qué tal es este Encinas Se entrenando gana a Hiden XXXXX ¿Cómo Enma puede enviar a el infierno a enemigos tan poderosos? Más IPMF ¿Cuál es el máximo peso que ha cargado Goku? Qué bueno, tío ¿Ese ataque especial cambia? Sí Sí, porque depende de los compañeros que tengas en el equipo Ah, pero por los compañeros, no por la afinidad, ¿no? O sea, la afinidad solo hace que sea más fuerte en el ataque, ¿no? No, si hay más compañeros, hay más golpes Ah, vale Freezer, si entrenara lo suficiente, yo creo que sí que podría ganar a Jiren, ¿eh? No sé cuál es el máximo peso que ha cargado Goku, creo que nunca se ha dicho Y Enma puede llevar a la gente al infierno Yo no es por nada, pero Chichi es muy pesada, ¿eh? Chichi es muy pesada para aguantarla, ¿no? En toneladas, ¿cuánto se traduce eso, verdad? Sí Bueno, el rey Enma puede llevar a la gente al infierno Gente poderosa Porque cuando mueren, pierden el cuerpo ¿Vale? O sea, cuando Freezer muere Y va al infierno Y Enma lo manda al infierno El cuerpo físico de Freezer No está en el infierno Está sin su cuerpo Piro Erupto Piro Erupto, tío, ha sido buenísimo No, no, que... Es una nueva habilidad Sí Ah, pero será como lo que hemos visto antes, ¿no? No sé Creo que es de Aria ¿Ah? Hola, Miterge Por no pagar la manutención ¿Sabes lo que comen los niños? Claro Y tú sabes lo que trabaja Goku Te has visto, Baki He visto algo de Baki Pero 5 o 6 capítulos A ver si los puedo hacer más, Sergio A ver si puedo hacer más directos A ver si lo entiendo Más directos para poder sacar más puntos Para que hagas más directos Exactamente Vale Si, Yogo Mi intención es hacer más directos Esa siempre es mi intención Luego otra cosa es que Que consiga hacerlo Claro Yo tengo unos planes Pero el mundo No mete mucho caso Yokohama Les va a dejar que iban donde las putas Si es que Goku es un mal padre Si es que no cabe ninguna duda De proteger a las putas Miterge Adicto al gimnasio Goku vigoréxico A ver que Goku los quiere Pero es un mal padre Pues a mi A ver Dragon Ball Hero me gusta Pero tampoco me lo tomo muy en serio Joder Pues que es un maquinón Pero que es demasiado cara La va a comprar muy poquita gente Tu sabes lo que es la Steam Deck Seth Si claro Y tu que piensas de la Steam Deck Que el precio Es muy ajustado Ajustado a 700 euros Creo que era la más barata Si pero piensa lo que Recibe a cambio Otra cosa es que te compense o no Y Eso estamos hablando Del modelo superior Que tiene 500 gigas Y toda la pesca Están para hacer series de DB Y luego no son caros Miterge No eran 500 Está la de 64 256 Y 500 La de 256 Creo que eran unos 550 dólares Por ahí va la cosa Como máquina Como máquina Pasote Si Pero yo tengo mis dudas Tu Los juegos Los instalas en la máquina No creo Los jugarás a través de streaming No Para que eso no sigas El almacenamiento Si no No sé Aparte por supuesto Que podrás hacer streaming Desde tu ordenador A la máquina El torneo del poder Está mucho mejor En el anime Tiene algunas cosas Que están bien En el manga Pero el anime Es mejor En general Que hambre tiene Con pan sueña Tío Bueno No lo quería No lo había dicho nunca Quería mantener el secreto Raiden Pero por la confianza Que tenemos Te lo voy a confesar Yo soy Akira Toriyama Yo cada vez que sale Una foto En una entrevista A Akira Toriyama Yo busco en Google Pongo chino Y pongo una imagen De un chino Nunca os dais cuenta Que en cada entrevista Es un chino distinto A ver si En el anime Hay capítulos Que son un rollete No ponen denuncias Por a sacar juegos De Dragon Ball Creo yo Esos son los de Nintendo Este vendía drogas Seguro Seguro macho Más FMF Como Nintendo Diego Gómez Y como va el manga 75 Tu culo ya casi lo acaba Sí Ya lo tengo preparado Más de la mitad De los guerreros De los universos Son un full Arara Bienvenido al canal ¿Qué? ¿Hay algún objetivo? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A Dragon Quest ya estamos No sé cuándo El año pasado probablemente Pues cualquier día me banean Chems, cualquier día A Boo dejaron que lo durmiera porque Boo estaba demasiado roto En el torneo de poder iba a tener una ventaja inmensa Totalmente Piensa que Boo puede dividir su cuerpo prácticamente en infinitos mini-Boo's Con que un Boo pequeñito se hubiera ocultado en cualquier zona Ya tienen el torneo ganado Además de que Boo no solamente se puede regenerar sino que puede curar a la gente Se puede estirar, puede hacer muchas cosas Boo estaba muy roto para ese torneo con esas reglas Con que farmear a los 40 Es tarde para nosotros para empezar a farmear, Seth Aún tenemos unos cuantos meses de tiempo Pues nada, pues Krilin como todos los guerreros Z No sé qué tapos ya no valen para nada Hostia, este era el otro, ¿no? El borrachín Le están... Haciendo... No, Goku le podía vencer a ese Boo Pero no entiendo por qué le van a disparar ahora No tiene ningún sentido toda esta conversación, ¿eh? A Rossi sí que lo inflaron, ya a mí no me molestó, ¿eh? ¿En qué extraño idioma habla? Pero no entiendo por qué le quieren matar A ver, vamos a ver Hostia, que la he cagado, chico Mierda, puta Quedó desconectado el este un segundo Porque no sé si sigue... Espera Ay, vale Vale, me da el pause y se ha pausado Que cuando le doy sin querer a la capturadora Le da un golpecito El cable se suelta y... Te emociona, pasan cosas Pues me resultó emotiva esa parte Encinas que te la inflame Bulma es preocupante No sé, tío Desinflamatela tú Y no pasa nada Pero mira, ahora que veo que puedo dar el pause Una reflexión sobre esta escena Vamos a ver Antes de que continúe el argumento ¿Cuál es el problema? O sea, ¿podrían haber matado al Ichiban? ¿Podrían haberlo matado? ¿Por qué le están dando una paliza a este? ¿Y por qué van a matar a este? Si él no tiene la culpa de que los otros No le hayan matado, ¿no? Me parece un poco ilógica esta escena ¿Tendrá sus razones para no matar al Kasuga? ¿Pero por qué no la han matado a los otros con las ballestas? Si la culpa no ha sido de este Y porque van a matar a este entonces Para no dejar restos, supone No sé Para que no Les lleve hasta ellos Sí, Diego Gómez Hostia Hostia, macho, ¿eh? Qué buena ¿No queréis sangre? Pues ala Toma, lo que no vais a ver en Dragon Ball Aquí hay sangre No, no, no Sí que es preocupante Sí que es preocupante, Diego Que... Espera, ahí no lo voy a guardar Voy a grabar aquí Que tú, como me digas, ¿eh? Podemos aguantar un poquito más Vale, perfecto Tampoco mucho, ¿eh? No te creas que... Vale, vale Pero bueno, el café está haciendo algo de efecto, supongo Yo sí Yo me he tomado también otro cafetito Para aguantar bien Porque yo hoy me he levantado a las 6 de la mañana Vale, el amor hermoso Ya Pero es que sí, tío Muchas veces me pasa eso Si quiero jugar Tengo que quitarme lo del sueño Hombre, mira A quién tenemos aquí No sabemos qué pasó con este Después de que apareció el helicóptero Cierto Me gusta el rollo ese De los botecitos de cristal Ahí con el alcohol, ¿eh? Está guay Diego, vas a acabar con tus huesos en la cárcel A ver 16 Es más poderoso que Tensian Y que Krilin Y que Piccolo quizá no Pero... O sea, y que Rosy sí Y en teoría que el androide 18 también O sea que Podría haber aguantado bien en el torneo del poder Boo es heterosexual Pues en principio Parece que sí le gusta el sexo femenino De hecho En un videojuego Tienen hijos Sí, el número 8 Sigue por ahí de parranda Bueno, ¿y este cómo le ha seguido la pista? Uh, mal rollo este, ¿eh? Mal rollo este Es muy raro que un agujero de Yakuza Haya... Haya agujeros argumentales Ya te lo explico ahí ¿Vale? Muy raro, muy raro No, pero yo digo que me huele mal Que Boo le da Satán Por lo mismo Diego Gómez Fuera de broma, Pan y Bra Pueden ser altas vaicus Cuando sean mayores de edad, jejeje Ay, Dios Diego Vas a acabar con tus huesos en la cárcel No intentes arreglarlo Ay, que aparecerá la Loli Police en cualquier momento Diego Gómez Así lo sé Estoy preparado para el FBI Encinas ¿Pasará cuando Pan coma Pan? Ya sabes cuánto lo ha puesto a cargar Lo ha geolocalizado, ¿no? Ahí está ¿Satisfecho con la explicación? Muy bien, sí A ver, que esto no es el Lastofaz, ¿vale? Ya que las cosas tienen sentido Claro, es que este de tecnología va justito En Dragon Ball no deben haber vaifus Después de tantos años en la cárcel Épicas y transformaciones visualmente geniales Sí, hombre Que también haya waifus, hombre ¿Por qué no? En final Con Creescu será el final definitivo de Dragon Ball El final definitivo de Dragon Ball es muriendo Goku y Vegeta luchando contra Zenosama Goku como ángel y Vegeta como dios de la destrucción del Universo 7 Para mí ese sería un buen final, ¿eh? Arroba Sergio King 81 con transformaciones te refieres a que solo le cambie el color de pelo Diego Gómez ¿Por qué no puede haber vaifus? Quiero ver Dragon Ball pensando en peleas épicas y chicas lindas como dice el Maestro Rossi El final Quachichi le da algo si vuelve a morir No tiene que ver con la Tuve un marco No tiene que ver con la ¿No tiene algún salario? No tiene que ver con la ¿Le dite quieres tome un allí? ¿No tiene que ver con la joder que si tenía sed que aquí estamos en veranito hace calor todavía tampoco me queda claro los objetivos de este tipo pero si al principio lo que estaba preocupado era de quien había asesinado al otro al principio de lo que le estaba preocupado era de quien había asesinado ah vale pues yo pensaba que ese era su objetivo buscar al verdadero asesino yo pensaba que a lo mejor era su hijo o alguna historia así no, está explicándolo ahora ¿sabes? Es decir, hay un alibye. Por lo que me ha dicho, ese mensaje también me ha escuchado. Sí, eso es. Me ha informado a la Secretaría de la Comisión. En ese momento, el jueg de la Comisión debería de hacer las cosas. Pero no hubiera sido así. Sí, el mensaje de la alibye es muy difícil, pero no lo sentía así. Yo soy de Madrid, Cercinas. Hola de nuevo, Ara Ara. Ahora, pues, Diego, para mí la mejor waifu que ha dibujado Toriyama es el androide 21, y esa la dibujó hace poco. Ni idea, si no está animado todavía. Encinas. Está hablando de él mismo. Anda, toma, ya. Ah, pues no. Cuando ha hecho 17 años pensaba que al final el plot twist era el que estaba hablando del protagonista, de Richivan. Esa es la diseño aquí la Toriyama, ¿eh? La Android 21. A mí me parece, vamos, un diseño espectacular. No, no es canon, lamentablemente. Ojalá lo fuera. Luego la Android 21 se ha leído muchos videojuegos, ¿eh? También hizo al tipo ese de las espadas en Dragon Ball Legends, ¿verdad? Sí. Al... A Zaha. A Zaha lo hizo también, sí. No, tú no eres canon. Android 21 en su modo científico o su modo con células de bus. Todas, todos los modos. Android 21 mola en todos sus aspectos. ¿No se extraña de que sean tres? Gohan, pero el de Dragon Ball Z. El de Super no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Gohan iba a ser el más fuerte pero cambiaron sus planes. Pues yo creo que el personaje que menos me gusta, o al menos uno de los que menos, Briane. Me resulta muy desagradable. Como van a la musiqueta aquí, tipo MIDI. Kasuga ha cambiado su trabajo de vago autónomo. Muy bien Oye, puedo hablar con ese No me están saliendo misiones secundarias Y me estoy rayando un montón Tranquilo, tranquilo Coño, ¿qué pasa? Coño ¿Dónde vas? Ah Quería atravesar por ahí Hola, Billy ¿Qué pasa, Billy? ¿Qué pasa, Billy? Billy, Billy Pregunta de física y química De segundo de la ESO Si un bloque de plomo pesa 40 kilos Y cae a una velocidad de 30 kilómetros Hora, ¿cuánto mide el sol? Diego Gómez Cara con calor, cara con frío Mide, yo que sé Como el profundo de tu culo, tío Hay algo que lo ha dado en el suelo Un bate No, yo creo que Fisher ya va a su bora Está intentando hacer grande su imperio Si ve una oportunidad de matar a Goku y Vegeta Pues la aprovechará Pero ya está Tampoco la va a buscar En serio, buscas misiones secundarias Incluso con el fiasco de misiones secundarias del anterior directo Ojo, que es como la espada del rey Arturo, ¿no? Ojo, que no, en serio Que en este juego Las misiones secundarias son muy buenas Bueno, en la saga de los Yakuza en general Son divertidas con mucho argumento, ¿no? Y cómicas Es que suelen ser muy cómicas Ahora que estoy dándole el judgment Madre mía También, también En la misma línea Todos, todos Pero no digo mucho más porque Dentro de unos cuantos años A lo mejor Lo juegas A lo mejor Tú has jugado Me parece que me dijiste que no El Sleeping Dogs Ese no lo has jugado, ¿no? Sí, sí que lo he jugado Sí En su día Y qué tal A mí me moló un montón ese juego Buen juego también, sí Sí, es verdad Que está picadísimo Freezer Pero Freezer no va a buscar De forma activa La forma de derrotar a Goku y Vegeta Él pasa de ellos Si le surge algo Entonces, sí Ya verás Lo va a sacar a la mínima Sí, es verdad Que a veces son previsibles Pero no siempre A mí el torneo del poder Me sorprendió Tú atento Salen hasta rayos, ¿no? A la ida de olla Salen hasta... ¿Un nuevo estilo de lucha ¿O qué? Bienvenido al canal Hola, Assassin Es el digno, sí Es digno Encinas El trío Me parecen prepotentes Sí, ahora es un nuevo trío Filtrada nueva espada Laser de Star Wars Es como la de Link, ¿no? La espada Un poco sí, sí Solo que es un bate Con alambre Pero vale Se parece al bate De The Walking Dead El de Negan Flipao Diego Gómez Saenza no puede ser Que ya se vaya a acabar Dragon Ball Y nunca mostraron Que había en los demás Universos Que no participaron Que no, hombre Que no Que Dragon Ball No se va a acabar en la vida Cazaviejales Me parece que tiene Cierta lógica HTTPSiglo2.barra.bien.tiktok.com Barra.zmd3.pupu A ver A ver Venga, ¿qué quieres? Que vea Que reaccione a ese vídeo ¿No? Luffy O Satán No sé ¿Lucil? No sé quién es Lucil A ver Venga, voy a copiar el vídeo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es este tiktok? A ver A ver ¿Qué es este tiktok, chavales? ¿Qué es esto que me has puesto aquí? Jiren es más fuerte ¿Es más fuerte que los dioses destructores? Acá hay un problema Y es que en el anime Si lo pintan de esa manera Incluso lo dicen directamente Que es más fuerte que su dios destructor Eso es así, exactamente Pero en el manga Que es en lo que prefiero basarme No es así Sí, sí es así En el manga Topo dice que Jiren Es más fuerte que Vermouth Si nos basamos solamente En habilidades de combate Significaría que Jiren En términos de estilo de pelea O habilidad como artista marcial Es superior a su dios destructor Pero no en poder En poder Vermouth seguiría siendo superior a Jiren Le están cogiendo con pinzas Que va Y tiene sentido porque sería el mismo caso Que se nos planteó después Con el maestro Roshi En el torneo del poder En términos exclusivamente de combate El maestro Roshi Es superior a Goku O sea que sabe pelear mejor que él Pero carece de poder Esto se demuestra porque Goku No pudo hacer nada contra Jiren En cambio el maestro Roshi Sí esquivó los ataques de Jiren E incluso contraatacó Pero fue derrotado de un golpe Porque Jiren tiene mucho más poder Que el maestro Roshi Entonces en habilidades de combate Jiren e incluso Goku Puede que sean mejores Que los dioses destructores Pero en técnicas En poder Y quizás otras cositas más Que determinarían al ganador Pienso que los destructores Son todavía infinitamente superior a ellos Vale buena teoría Pero no estoy de acuerdo Acá hay un problema Y es que en el anime Si lo pintan de esa manera Buena teoría Pero no estoy de acuerdo Porque Es que no dice eso en el manga Es que no sé si lo tengo aquí a mano No quiero tampoco perder mucho tiempo buscándolo A ver Porque todavía no tengo Como estoy todavía organizándome Esto no viene a ser como toda la vida Que lo importante no es el tamaño Sino como lo uses En realidad En realidad Pretenden Ir en esa línea Y me parece bien Que lo intenten enfocar ahí Lo que pasa es que la parte en concreta De la que está hablando Esa persona No es así No te dicen eso Joder Espérate Es que Yo traigo un bol Hace años que no lo sigo Ya maduré Ya maduré Pues no sabes Eso está muy mal Tío Lo de madurar Eso es de pringados A ver Es que Ponerme ahora a buscar Donde lo dicen exactamente No sé si lo voy a encontrar Tío Encinas No sabes lo que te pierdes A ver Si va por gusto A mí alguien que me diga Que no le gusta Dragon Ball Lo puedo entender perfectísimamente No es por nada Pero yo Dragon Ball Lo vi Desde que lo emitieron Por primera vez O sea que Pero vamos Y que si alguien me dice Que no le gusta Dragon Ball Pues es perfectamente A ver Que yo no soy un Es que se hacía Increíblemente repetitivo Encinas Pero no es Se trata de madurar Ay Dios Que sí hombre Que sí Que se trata de madurar Lo que pasa es que yo Todavía no sé lo que es Es que yo Es que ahora mismo Tío A ver No tengo caso Blablabla Estoy intentando buscar La viñeta donde lo dicen Pero ese tío está Creo que está equivocado A lo mejor me equivoco yo Pero juraría Que dicen Claramente Que no Que Jiren Es más poderoso No dicen Tiene mejores técnicas De combate Dicen Jiren es más poderoso Pero no lo encuentro ahora Es que entre tantos cómics Encontrar justamente Una frase en concreto Mira que yo tengo Bastante memoria Y es que Casi siempre yo Cuando hablo de Dragon Ball Muchas veces lo termino Corroborando Me voy al manga Y demás Pero casi todo lo que digo Lo digo porque Más o menos Me acuerdo de memoria Y es la ventaja que tengo Que tengo buena memoria Vamos Aún así puede que me equivoque En algunas ocasiones Pero no sé ahora mismo En qué parte estaba esto Pero juraría Que dicen Que Jiren Es más poderoso Que Vermut Pero bueno Ya lo buscaremos En otro momento Gracias por el vídeo Tío Es una buena teoría ¿Vale? Es una buena teoría Un buen planteamiento Tiene cierta lógica ¿No? Es separar la técnica Del poder Pero eso es que Está mirando En otra edición Tío Yo los tomos pequeños No tengo hasta el 6 todavía Tengo hasta el tomo 4 Sergio King Relaja Solo me pareció Un argumento lógico No hay que profundizar tanto No Simplemente quería Dar una contestación Una buena contestación Pero bueno Nosotros somos El universo 19 Sí Somos el universo ¿Cuál era? El 611 Creo De Marvel Y esto es porque Quieren pegar Porque son cazaviejos ¿No? Y puntos Sí, cazaviejales La espada sagrada Pero a partir de ahora Entonces peleo ya Con el bate Hola ¿Que se han transformado Como en monstruos? Sí Se lo está imaginando Él en su fantasía ¿O qué? Básicamente sí En los universos Que no participaron En el torneo Hay muchos Que son más fuertes Que Gine Por cierto Has cambiado de trabajo Así que tienes otras habilidades ¿Ah, sí? Con pocas cosas Pues mira Este no es un ataque De área al final Sí que lo es Lo que pasa Que no había nadie En esta área Aparte de este Que están más juntitos Aparte puedes Quemarlos, ¿ves? Ese icono Es que está quemando Ah, vale Dice Sí, en teoría sí En los otros universos Hay gente más fuerte Que Gine En teoría sí A ver Pero para las habilidades ¿Qué tengo que hacer? Pues eso Pero ya las tengo, ¿no? Que son las que tengo No, pero no son las de antes El megagolpe Y todo esto Son diferentes Cuando cambias de trabajo A ver En el sistema de trabajo Hay algunas habilidades Que una vez las aprendes Son para siempre Y otras que son exclusivas Del trabajo Eso otro día Con más calma Un poco mejor Aunque realmente Es muy fácil Hostia Aquí da un huevo Lanza puños Hostia tío Tiene un huevo de vida Vamos a dar el megagolpe La esencia del caos Y la cambia hasta la ropa El protagonista Tiene como debajo Una bufanda roja Dale, dale, dale Ahí, ahí Antes, ¿no? Poner el suelo Es un ataque gratis Del buen rollo Hostia Que zurriagazo Hakaipa el río Hakaipa el río, sí Hostia El ataque a las palomas Ha hecho pupa Y ha cambiado de ropa Porque ha cambiado de profesión Entendemos Ah, no Pero sigue con la misma ropa Solo es en las peleas Sí Es cuando se transforman En su puta cabeza ¿Sabes? Sí O sea, que el protagonista Es esquizofrénico, ¿no? Más o menos ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Aparecer sin cejas Sería la hostia, macho Oye, colegas, ¿eh? Oye, colegas, ¿eh? A la vez Y enseguida Con la tontería Ya está justificada Todas las chorradas Que vas a ver ¿Eh? 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 Ha cambiado su trabajo a héroe Hentai-shin Hentai-shin Pero es verdad, tío Que forma más curiosa de justificarlo La vida es como un RPG Eso es como la Biblia Pero Pero En película de dibujos Si no atropellas a la gente No estás contento, ¿no? No, yo no lo intento X-X-Chems-X-X Hora de ir a Google Diego Gómez Arroba-X-Guión-Chems-022-X-X Si buscalo Y te recomiendo Alá, qué cabrón Tirando una bicicleta, tío Oliver tiene más que Benji Aunque los dos juntos Son los amos del balón Qué mal el juego Que sacaron hace poco Madre mía Pues hay gente Que son auténticos fans, ¿eh? ¿Del juego o de la...? Del juego, del juego Tiene una comunidad Súper fiel ese juego, ¿eh? X-X-Chems-X-X-X A lo mejor lo va a interpretar Pero la verdad es que... Tiene, por lo que se ve Necesitas una estrategia Que te cagas para los partidos, ¿eh? Eso no es arcade siquiera Es una cosa... No, no, es que no es fútbol Eso no es fútbol Claro, claro Es un juego de Oliver y Benji O... O... Juego de fútbol no es No, no, no No es juego de fútbol Pero que tampoco es un fútbol Tampoco es fútbol arcade ni nada Que parece que es un juego Como de estrategia Sí Junto con novela visual Hubo mucha gente que se llevó Un... Exacto Un jarrón de agua fría Que te cagas Pero luego ha creado Una comunidad muy gotocha, ¿eh? Yo esperaba algo arcade Con la parte de novela visual Pero no Pero claro Para los fans del anime Supongo que es mejor eso Que no... Que fuera simplemente de fútbol Sí Pues querrían como pasó Con el Dragon Ball Z Kakarot Que fuera un juego para los fans Aunque sea una mierda Pero que pudieran jugarlo Ya ves Además molaba Era muy realista La serie de Capitán Tsubasa Oliver y Benji Porque se veía El campo de fútbol curvado Porque claro Era la curvatura del planeta Es tan largo Exacto Tengo que apreciar la curvatura Hostia Esa pelea es súper pesada, ¿eh? Es verdad Que el final de ese anime Es Oliver despertándome sin piernas Y todo era un sueño O es pura mala broma Es una pura mala broma Pero se ha hecho ya un meme Esto mola, tío Porque vas andando Y la gente te quiere pegar Y ya está, ¿sabes? Hombre, este... Que se han transformado ¿Puedes elegir el modo de batalla automática? Para activar, se activa este modo Bueno, no, hombre Prefiero pelear yo Pero a veces te cruzarás con combates Que no tienen ningún tipo de dificultad Le das al L-Do y a correr Ah, bueno Sí Tú puedes elegir varias configuraciones sencillas, ¿no? En plan No uses habilidades para no gastar Sí Es en plan Le doy al botón Y en un momentito acaba Y ya está Joder, macho, no, latino Pues el final de Namek Es muy, muy pesado Muy pesado El combate final contra Freezer Se pasaron mil pueblos Demasiados capítulos En el manga es más corta la batalla, ¿verdad? Hombre, claro En el manga es mucho más Bueno, el manga es que te lo lees de un tirón y te encanta Es muy ágil la batalla No aburre Pueden Furecerlos Paliza Vamos a dar una paliza Toma Trofeo ganado Encina La de Cell no es tan pesada No, en el anime no es tan pesada Aunque también es larga, ¿eh? Sobre todo la parte de Son Gohan Encinas La de BuTV se hace larga Sí, también se hace larga, sí En el anime las peleas se hacen largas En general Por eso yo siempre he preferido el manga al anime Se resuelve todo de forma más ágil Sí, claro, os habéis dado una paliza ahora con tres macarras y nos van a contratar a todos Encinas Busca pasta y en la máquina No te olvides, hombre ¿El qué? ¿Que haga qué? La máquina ¿Qué le hago? Busca pasta Creo que era con el botón cuadrado o con no sé qué Ah, vale, vale, vale Es verdad, búsqueda del tesoro Hostia, 500 yenes, ¿eh? A veces te salen placas que valen un millón de yen ¿Qué me dices? Es mucha suerte Pero me ha pasado, a mí me ha pasado Super, como he dicho, es más infantil todo Este es el que les ayudo la otra vez Sí Diego Gómez A mí me gusta mucho la de Gotenks vies Superview, jeje Encinas Gotenks es muy infantil Bueno, pero Gotenks era divertido Era infantil, pero divertido Director Bueno, es carísimo Yo lo veo igualmente que tú Tal vez porque es un niño Claro Lo grave es Goku Sabes los años que tiene y parece retrasado igualmente Pero eso es en Dragon Ball Super Pero en Dragon Ball Z no era tonto Era ingenuo Era ingenuo, pero no era tonto Pero es que en Dragon Ball Super lo han hecho retrasado mental No puedo comparar porque no he visto Dragon Ball Super Pues lo han hecho Le pasa como a Homer Simpson Que cada capítulo es más tonto A ver, a lo mejor después de recibir tantos golpes Algo de daño cerebral Pues lo mismo Que te mato, fritas Como al... Oye, que soy Krilin, tío ¿Qué estás haciendo? Dragon Quest Encinas Goku es retrasado, pero es amigo del superior Sergio King El daño cerebral de Goku es bastante canon Sí, totalmente Ahora, fíjate como integran el sistema de trabajo en plan de oficina Con el tema de trabajos de los RPGs Sí, sí, sí Está también súper integrado Y ya verás los trabajos que hay Las clases, digamos Encinas Nadie tiene esa complicidad con Shino-sama Sí, porque me imagino como Shino-sama también es muy infantil Es como un niño Por eso se va bien con Goku, ¿no? Porque los dos son como muy... Muy infantiles Especial No, en el manga es mejor Es más adulto La verdad que tiene que ser complicado traducir conceptos de cosas que solo existen en Japón, básicamente Sí Localizarlo para que todo el mundo lo entienda Sergio King Sí En Super hasta el día de hoy, Goku no sabe que Chichi lo violó Joder Espera, espera, frena, frena, frena Frena, frena Ve al taxi Fíjate que en el mapa no está marcado el taxi, ¿verdad? Ah, sí Vale Quedan marcados la primera vez que lo tocas La primera vez que le das a entrar, aunque luego no cojas el taxi Exacto, ahora tira atrás y ya está Ah, vale, vale Y a partir de ahora ya puedes usar cualquier taxi para llegar a este taxi Ah, la leche, oye, pues eso está un poco hecho a mala leche, ¿eh? No, hay muchos peores al rollo de... Viaje rápido, pero primero tienes que llegar al punto Sí, primero tienes que activarlo Y cuando veas cosas brillantes en el suelo y tal, ve cogiéndolas y tal Sí, sí Pero no hay... No hay cartas, ¿no? No Me doy cartas telefónicas como las del cero No Uf, madre mía Esto, vale Bueno, chavales Que sepáis que todos los que estáis viendo este canal Ese es el futuro que os espera Yo no me imagino a Goku o Vegeta en Palma Os Joder ¿Cómo no salga Goku por aquí por el juego? Nada, ¿eh? A todos los fans de Goku nos pasa eso cuando alcanzamos los 40 No, eso no lo dicen en el manga, por suerte Anda, la música, ¿no? Que la han puesto Muy de RPG clásico, ¿eh? Sergio Quinto Tengo una duda, ¿ustedes dos juegan al tiempo o tu amigo te ve jugar y tienda indicaciones? ¿Cómo lo haríamos eso de jugar al mismo tiempo? No, no, él me ve... En realidad estoy jugando yo en remoto y Sainzha hace como que juega y comenta Sí Le da igual Estoy jugando yo ¿Qué creéis que eliza? Va a tener estructura, por ahí ya Hostia, el tío está fuerte, ¿eh? Sí, claro Para tener nivel 9 Sí, creo que sí Hostia, cómo ha rebotado El juego es de un jugador solo Es de un solo jugador, sí Sí, pero este no es un juego online Además, pocos RPG por turnos hay que se pueda jugar en conquisitivo Los Tales of, por ejemplo, me vienen a la mente, pero no me vienen mucho más a la mente, de verdad No Es en plan por turnos, digamos Los Final Fantasy sí se podían jugar en cooperativo Pero casi nadie lo sabía Porque no lo ponía ni en la caja Es verdad El 7, el 8, el 9 Si conectabas un segundo mando Podías manejar la mitad de los personajes En las peleas Sí, básicamente Y no, Yakuza 0 no es online No hay ningún Yakuza que sea online Excepto el Yakuza online Yo sé, que tío, parece un científico loco, ¿no? Este es el que le ponen los nombres a los personajes Sí, creo que solo alcanza, es que no lo recuerdo muy bien Creo que solo alcanza el Saiyan 1, creo, pero a lo mejor alcanza el 2 No lo recuerdo bien Eso aparece en el manga Esto que es tipo Pokémon, o algo así O para coleccionar un códice Esto va a ser para rellenar el típico códice de personajes Tío, de enemigos Sujimon Sujimon Súbelos, Sujimon Joder, ¿qué significa Suji? Tiene que significar algo, ¿no? Hombres monstruosos, tal vez A ver si tienes Pues no, encinas cada vez son más fuertes Mi Terje Si pagas el El Game Pass lo tienes No han traducido el nombre Porque yo cuando lo estaba jugando en inglés Decía, madre mía, esto en castellano, ¿cómo será? Pues Sujimon En inglés sí que lo hacen en una abreviatura Con dos palabras inglesas Manmon En castellano no ¿Cómo era? Manmon No, era Super Chittery Monster Sería eso Pues monstruos super inquietantes Ah, no tienes Pues nada, tío Pues te lo descargas y lo disfrutas Si te gusta Porque para PC sí ha salido ¿Este? Sí El único que no hay para PC es el Judgment ¿Estás enterado de que no va a haber tercera parte, no? Como no lleguen a algún acuerdo Y no está para PC técnicamente Porque para Stadia sí que está Pero justamente por eso Porque la agencia de talentos Que está representada al protagonista No quiere que un juego que se pueda modificar Ah, vaya, no se había hecho eso Sí Por eso para Stadia sí que está Porque la gente puede jugarlo Pero no modificarlo Y para consolas lo mismo Pero si estuviera para Steam La gente podría toquetear el aspecto del personaje O hacer cosas Y es una... Pues me parece una gilipollez Alguna agencia japonesa, tío Es lo que es Tienen esas mierdas No todas, pero algunas Son muy chapados a la antigua Y no, no, no Que pueden tocar y cambiar la apariencia Y a este tío le representamos nosotros Y no Básicamente eso Quiere que se ofrezca, ¿no? Pues no lo sé, la verdad Pero me imagino que el universo Será como el nuestro Pero el universo es infinito Bueno Infinito es el concepto Sí, seguro que sí Se le puso dura a Granola No, no, no La Pokédex, ¿no? En vez de Pokédex, Sujidex. Quiero pegarme contra estos para entenderlos. Son como los Pokémon, ¿no? En el que le decís, ¿no? Bulbasaur, Squirtle o Charmander, ¿no? El Shujimon verde. Yo siempre fui de Bulbasaur. ¿De qué servido exactamente? Bueno, pues... ¿Eso es que... ¿Eso es? Sí, es verdad. Esa app es... Es que se despegue a los enemigos y se despegue a los enemigos. ¡Muchas, chas! ¡Vale, yuk! Os elijo a vosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía. La verdad es que se les va mucho, ¿eh? Igual deberías pensar en mover tu retrasito porque te tapa el orden de la batalla y todo, ¿eh? Ah, que ahí aparece el orden. Sí. Bueno, de momento no me importa. No son difíciles. No, pero ya te importará ya. Sí. A lo mejor moverlo un poco más hacia abajo. Pero bueno. Lo digo ahora, pero... Tengo que... Tengo que pararles antes de que me las lancen, ¿no? Sí. A ver, yo digo que si Vegetta tiene esa fase y Goku adquiere otra, le ganaría a Nagranola porque cuando él pidió el deseo el dragón de las superesferas no sabía que Vegetta iba a adquirir esa fase. Ya se lo he interrumpido, ¿no? No estoy seguro. Creo que no. Ha pillado un resfriado. Sí, y se contagia. ¡Dios, coronavirus! Claro, no, no. Granola no sabía eso. Si es que además Vegetta se lo explica a Granola de que puede que cuando él pidiera el deseo fuera más fuerte pero ahora resulta que Vegetta se ha ido haciendo fuerte conforme peleaba y según Vegetta él ahora es más fuerte que Granola por eso mismo. ¡Coño! Se me había puesto el otro por medio, tío. M-N-N estaré muerto. Sergio Kino. Considerando el anime de Dragon Ball no sería infinito o no se podría destruir como lo hace Sinnoh en mi opinión sería las galaxias gobernadas por los callos y las dimensiones que aparecen tales como Infierno Paraíso son una sola la dimensión de Bills. Está destrozándolo todo, tío. De tal manera la verdad es que tampoco creo que cuando han pensado en el tema de los universos en Dragon Ball se hayan puesto realmente a desarrollar cómo estarán formados. Yo me imagino que utilizan el nuestro como referencia. No es que sea un anime muy filosófico el drama. Es como Jiti que el deseo de Goku Chiquito se anula, Vegetta se hizo más fuerte y el más fuerte del universo se la pela. un sujimon a que el profesor sujimon obligado a llevar un traje rojo a las descripciones y tal también. Pero bueno, es útil. Te dice las debilidades te dice... Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Hasta puedes ver la... Mira, el rojo El rojo es débil al agua como los que son de fuego, ¿no? El del agua es débil al rayo y el verde es débil a rayo y a puño. Sí, ataques físicos. Luego están ataques con hoja y ataques de pistola y tal. Ya verás las diferentes clases que hay. Bueno. Cargaros los datos. En vez de haceros con todos... La verdad es que se le va la pinza. Todo es mejor con los giros locos de los Yakuza. Oye, ¿no está el Chatsa que lo ha callado? ¿Y eso es malo? ¿Qué ha pasado ahí? No sé. Bienvenido al canal. Hostia. Hola, ¿cuándo crees que se estrenará Dragon Ball Super 2 en Japón y en España? Sergio Kino. Y tampoco importa si es infinito o no. Lo que me interesa es ver a los Saya andándose de putazos contra todos. Diego Gómez. Cara con calor. Encinas. Hostia, pensaba que lo mataba, tío. Hola, ¿cuándo crees Dragon Ball Super 2 en Japón y en España? Han interrumpido. Me cago la puta. Ni idea, tío. A Gachi lo tienes jodido, eh. Hostia, ¿verdad, tío? Le tengo que curar. ¿Te has recomido o algo? Si este curaba, ¿no? Sí. Sí, sí. Polvo curativo, sí. Los vamos a ir matando a los tíos porque han venido un montón juntos. Hombre, Vipiz, muchas gracias, tío. Muchas gracias, colega, tío. Carga temeraria hasta ahora, por ejemplo. Desde el punto que arrancas hasta que al final todo lo que pide por medio. Es un ataque de área pero en línea recta. Sí. ¿Por qué tantos streamers se van a Andorra? Hombre, porque allí no pagan impuestos. básicamente es por eso. Voy a seguir curando, tío. Este es para curarte a ti mismo. Claro, a ver. Ah, no. Sí, pero voy a curar al prota de momento. Sí, porque es el único que si la palma es game over. Diferencia de tiempo de Japón y España. 8 horas. 8 horas. No, yo no me voy a Andorra. Yo no soy tan rico. Esa diferencia de horario me la sé muy bien. De todas maneras, para irte a Andorra... 8 horas por delante de España. Sí, sí. Para irte a Andorra tienes que tener... No tienes que tener tampoco muchos lazos aquí. Y ahora mismo con mis hijos haciendo vida aquí yo no me iría a Andorra. Y que dejen aquí el colegio y los amigos y todo. De todas maneras, la gente que se va a Andorra... Me voy a mojar con este tema, eh. ¿De tiempo el anime? Ah, pues no tengo ni idea, tío. Suelen tardar un año y medio o así. De diferencia. Pero que... Que yo me voy a mojar con ese tema. Con el tema de lo de Andorra. A mí me parece bien... ¿Y qué tal? Le sigues quitando el dinero a tus hijos. Sí, sí, claro. Se lo quito todos los días. Para poder jugar a videojuegos. El... Que la gente se vaya a Andorra por si el que no quiere pagar impuestos me parece bien. Me parece... Vale. Pero que luego no vengan aquí a España a chupar de lo que han pagado los demás. ¿Sabes? Es así de sencillo. Que te vas a Andorra bueno, pues disfruta de la sanidad de Andorra. De la sanidad pública de Andorra. Ah, ya. Pero es que hay mejores hospitales y mejores sanitarios en España. Si te olvidan rápido si no te olvidan siempre perderás familiaridad. Sí, no. Pero lo que quiero decirte mira, la gente todos estos streamers grandes yo entiendo que se quieran ir a Andorra porque España te quita una cantidad de impuestos que te cagas. Muchísimo. O sea, de dinero. Te pueden llegar a quitar casi el 50% de lo que ganas cuando ganas mucho dinero. Y yo entiendo que claro que dices joder si gano 4 millones y 2 los tengo que pagar en impuestos y en cambio me voy a Andorra y en vez de pagar 2 millones pago 100.000 joder que me voy a Andorra. Vale, si me parece correcto. Entiendo que no estés de acuerdo con la fiscalidad de España pero lo que no veo bien es que te vayas a Andorra pero luego digas ah, pero cuando necesito un hospital me voy a España porque la sanidad de España es mejor que la andorrana o cuando necesito yo que sé cualquier otra cosa me vaya a España. Es que Andorra no mola como decía por ahí no me acuerdo que streamer fue es que joder es que en Andorra no hay ni aeropuerto es que en Andorra no hay nada es que en Andorra no hay nada claro, claro por eso pagas tan pocos impuestos porque en Andorra no hay nada ¿sabes? ¿y por qué España hay tantas cosas? Porque pagas más impuestos que para mi parecer se pagan de forma desproporcionada pero qué decir una cosa tiene que ir una y dar a otra a mí me parece muy hipócrita el que te quieras ir a Andorra para pagar menos impuestos pero luego si quieras chupar del bote de lo que te puede ofrecer España de los impuestos que han pagado los demás eso ya no me parece bien si te vas a Andorra te vas con todas las consecuencias es como yo lo veo ahí la declaración polémica del día ¿no? mojate tú come algo come algo come algo donde sea porque estás pero no hay comida tío hombre digo un restaurante un bar lo que sea ¿y dónde hay? ¿eso azul? abre el mapa ¿eso azul? ¿esto azul? abre el mapa no esto es un puti joder y anda que aquí no me voy a curar yo bien no me dejan pasar tío no pero si llegas aquí en algún momento pues sí que puedes asentar pero justo atrás ¿no? sí no sé si puedes marcar el mapa creo da igual pero si lo he visto aquí pero ya pero en el judgment puedes y te marca una rutina ay 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 no sé ese control de cámara no sé pero porque lo ha hecho solo tío se cambiaba solo todo el rato la cámara no sé por qué no pasa nada pues me curo y ya está que mojate tú mojate que no has querido decir nada que no le señalaba tío venga chavales mojaros decir que opináis de Andorra y esas cosas ¿qué pasa? que soy yo aquí que aquí soy yo el único al que está al final hijo mío que si atraviesa los dos ah claro 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 creo que me da golpe me da golpe no sé ¿qué pasa con el golpe? también es de área alrededor de pero me se gana la vida Tenshingan pero lo he hecho bien ¿no? Tenshingan se gana la vida con 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 una huerta es investigador privado o es que tienen más poco que los demás no ol teenagers beleza Vegetta se gana la vida del bolsillo de 설�na y preparing który se vive en la torre de karim no tiene que dedicarse la vida a hacer nada sólo a consumir oxígeno Además, coño, que es fantasía Ese rollo de buscar ahí El punto realista En productos de fantasía Si son de fantasía es porque no tienen que tener Bueno, tampoco, pero tampoco a mí también parece mal No se abre la puerta, tío Tío, a ver Por la ventanilla, por la ventanilla Joder, tío Ya ves, totalmente Eso lo digo que la gente que se coge Productos de fantasía y empieza a decir Es que estas proporciones no son realistas Es que esto no puede pasar ¡Es fantasía! Hombre, hay un límite, ¿no? Pero bueno No, no, es fantasía En el momento que es fantasía Siempre que cumplas con las reglas que has establecido En ese mundo de fantasía Haz lo que te dé la gana Es que, a ver Es que es la palabra fantasía, ¿entiendes? No, hombre, pero No es realidad Pero es normal A mí sí me gusta buscarle cierta lógica a las cosas Sí, pero tiene que tener una lógica consistente con el universo ese Donde se desarrolla lo que sea Sí, exactamente Eso es con su propia lore, lógicamente Exacto, con sus propias reglas Exacto Pero el no realista siempre se dice en referencia a nuestra realidad Es que es fantasía Fantasía no es realidad, no sé Este juego, por ejemplo, intenta ser realista Sí, ya es Es que la cantidad de detalles que hay en todo Para ser una representación real un poco Hola, Cerebor Joder, ese tío Están aquí flipando estos 3D Todas las fotos que hay son chicas, de verdad Sí, sí, se ve ¿Qué es lógica? Solo juega lo que él te diga o comenta del juego que es más realista ¿Eh? ¿Eh? No, y solo digo que Que un anime de fantasía como es Dragon Ball Ahí estás Que si este trabaja de esto, este trabaja de lo otro ¿Por qué? ¿Por qué? Es fantasía y se pegan hostias ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos vas a estar pensando? ¿Es que también se levantan y mean Y tienen necesidades sociológicas? Que lógica No, te pegan hostias, ya está El Katsuga se lo está pensando Encinas Porque no comen y no comen porque no trabajan Y ya está Al no trabajar no tienen para comer Y al no comer no cagan Te han cazado, tío Te han cazado Te vas a comer el chichi Encinas Encinas El único Kukaga es No se desvelas No se desvelas Tereboz Huelga la llamada Hostia, mira el sudor como se le nota En la cara Pues imagínate Imagínate cuando te has transformado Vamos a conseguir chicas nuevas Eso es un clásico ya Otra vez Otra vez Los 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 Bleach, ¿no? Los Bleach Japan Encinas ¿Os imagináis a Goku cagando? Yo todas las noches me lo imagino Yo también, no hay nada que me divierta más Cagando para adentro Mira, hablando de plastas, ahí estamos Cerebot Yo imagino a Bulma Bueno, se ha torcido pronto el tema, ¿eh? Encinas Da la casa llena de mierda Escatología pura y dura Diego Gómez Saenza luego pone una imagen de Goku Cagando en sus vídeos de TikTok Sí, a veces la pongo, esa imagen, ¿eh? ¿Verdad? Pero mucha gente no se da cuenta De que está Goku cagando en esa imagen Encinas Chichita manchada Sergio King A los japoneses los ponen un poco cobardes para todo Pero mira, Asia está sobrepoblado Y en Latinoamérica mueren más gente de la que nace ¿Y cómo que da gente? Pregunto Si mueren más de los que nacen Porque siguen naciendo gente No, pero si mueren más de los que nacen Bueno, pero tú das unas cuantas generaciones Es lo que está pasando en España Supongo Ah, sí, eso es Claro Das unas cuantas generaciones No, no he visto One Piece He leído algo del manga, pero poco Bueno, vi el otro día una película de One Piece Que se me gustó estampida Pero sin haber visto el anime anteriormente Pues no conocía a los personajes No pasaría nada Cel solamente puede absorber a androides Además, Teno-Sama no creo que se dejara Tampoco podría Igual que Super Buu no pudo absorber a Vegito Porque Vegito se protegió No podría absorber a Ceno-Sama Que es muchísimo más poderoso Diego Gómez A veces sí, Diego Muchas veces sí Le pasaría lo mismo que le pasó a Moro No puede controlar tanta energía y estalla Pues quizá Y si absorbe a Satan Pues no le daría nada de fuerza A Satan no tiene fuerza relevante Es como comerte una hoja de lechuga Cómo ha cambiado el diseño del personaje Antes con las gotas de sudor y todo Sí, ya sabes Que una cosa son las escenas de vídeo Otras las Sí Encinas Y si absorbe a Yamsa Yamsa tampoco es tan fuerte Como para ser relevante No, a 18 tiene ropa Sí, tío Los del sindicato Son los de UGT Estos son empleados de toda la mierda Encinas Crescu 18 es fiel No sé Me imagino que sí Aunque no tiene ningún sentido Pues me imagino que las dos Diego Gómez Felicidades por tus 200k Se me pasó felicitarte Muchas gracias, Diego Encinas Yo si fuese 18 Sería más Púrpulas gallinas Jajaja Jajaja Terebora ¿Cuál es tu transformación favorita de Goku? Sergio King Las vistas de TikTok Dan dinero Eh, sí Dan Pero muy poquito Pero sí dan dinero, sí Para que os hagáis una idea A mí A mí Más o menos Por un millón de visitas Me dan unos 5 euros Encinas Hombre, como lo han acorralado No, pero es algo que pasa mucho El criticar lo que hacen los otros Mientras tú haces exactamente lo mismo Exactamente Encinas Tu amigo está muy callado Pensaba que era un mote Estoy pensando en la flora intestinal De Goku ¿Cómo debe estar esa flora? ¿Serán superbacterias? No sé 59 años Menuda cagada No Tendrán finales que parezcan definitivos Y luego lo retomarán Matar a Krilin Diego Gomen Saenza ¿Crees que Suno habría sido mejor esposa que Chichi? Sergio King No sé, pero es que a los Saiyans le gustan las mujeres bravuconas Y Suno no lo era Le gustan las mujeres con carácter a los Saiyans Al 1 ya lo he jugado Y si jugaría al 2 Que el 2 no lo he jugado Diego Gómez A mí me caía mejor Suno que Chichi Encinas Picoro es asexual Pues sí En teoría Picoro no tiene género Sergio King Y tiene que ser de dinero O si no, no se casan Esos Saiyans Son más inteligentes de lo que me dirán X, 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 X Pan es pansexual No, pansexual es a quien le gustan los panes Claro Encinas O sea que uno S.L. levanta Cerebol Como la raza de Frecer se aparea Eso no se sabe Nunca se han dado datos al respecto Es una oportunidad perdida eso Sí, hay que aprovecharlo, tío De ahí puede salir un... Oro, oro Sí Encinas X el culo Igual Tiene que ser un buen momento para... Encinas A Frecer le gusta X detrás Para grabar, ¿te refieres? ¿Para qué? Para grabar Es que no te he entendido Es un buen momento para... Sí Para, hombre Son las tres de la madre Claro Pero tengo que grabar, ¿no? Por eso te decía Sí, sí, por supuesto Sí, sí Cuando termines de... Cuando te dejen suelta A ver que si te tienes que ir O lo que sea Pues ya continúa Hasta que pueda guardar No lo sé si saldrá dos días antes Porque dices eso, Diego Yo no me he enterado de nada Sergio King Los Yakuza son de armas de fuego O los pintan más de armas blancas Son más de armas blancas Porque en Japón Son muy estrictos con las armas de fuego Hasta la Yakuza tiene problemas Para conseguir armas de fuego Y aunque las usan de vez en cuando Es de forma excepcional Van... Usan mucho cúter ¿Verdad? Yo creo Cuchillos y cosas así Pues no sé cómo lo vencerán Yo creo que no lo van a llegar a vencer Que va a ocurrir algo Que va a interrumpir el combate Diego Gómez ¿Por qué en la fecha de estreno Manga Plus dice 18 de agosto En vez de 20? Pues por entonces lo estrenarán el 18 Como la pandilla del hacha Bueno, James Muchas gracias por haber estado Por el directo, tío Un abrazo Vale ¿Puedo grabar cuando quiera? Diego Gómez Ah, vale, perfecto Adiós arroba ex ex guión bajo chems 022 ex ex Hasta luego, colega De todas maneras Mira, nosotros ya también vamos a dejarlo Así que, chicos Muchas gracias por haberme Bueno, por habernos acompañado A Seth y a mí En este directo Que han sido dos horas y media Más o menos Y... Y nada Nos vemos en la próxima Intentaré Intentaré Pasado mañana Hacer otro directo No puedo asegurar nada Pero yo creo que sí Los mangas Ya que son una página oficial Y al parecer pagan Pues debe de ser No lo sé Que te vaya bien Saensa Buen directo Bueno, chicos Muchas gracias por el apoyo Cuidaros Hasta otra Chao Hasta otra No lo sé No lo sé No lo sé